El sociólogo Miguel España afirma que una vez solucionada la crisis sanitaria, va a haber diversos oleajes de inmigraciones de nicaragüenses hacia otros países en busca de empleo. Porque pasada de esto el coronavirus todavía nos queda el reto de reactivar la economía, de reactivar las fuentes de empleo, el tema de la inversión y el tema de solucionar el tema energético que es un tema central para pasar a un siguiente nivel de desarrollo de Nicaragua, etc. Entonces en ese sentido obviamente la crisis de Nicaragua, el elemento del coronavirus solo es un elemento dentro de una suma de crisis y de que después del coronavirus todavía nos vamos a quedar tratando de solucionar un sinnúmero de crisis que nos tienen en una economía raquítica y definitivamente en recesión económica. Lo que entonces va a dar como resultado y como siempre ha sido que hayan diferentes oleajes de inmigraciones de nicaragüenses hacia países que pueden resultar digamos óptimos para el tema de la sobrevivencia personal y familiar. Entonces la idea para Nicaragua es de que realmente se solucione, se sepa abordar el tema de la pandemia en Nicaragua, uno, dos, también una política de estado intersectorial e interinstitucional para pensar cómo todos y todas juntos vamos a jalar la carreta para reactivar la economía, para reactivar los diferentes sectores económicos de Nicaragua, para fortalecer la educación, para sacar adelante a Nicaragua porque un sector no solo puede, el estado solo no puede, tiene que ser concertado, todos los nicaragüenses, todos los sectores y organizaciones juntos y juntas, en un plan concertado, consensuado para sacar adelante Nicaragua y ese es el punto de partida, es lo económico. El sociólogo afirma que nunca se debe negar el acceso a su país, sobre todo a los nicaragüenses que intentan regresar a Nicaragua. Tenemos todo el derecho a habitar, a circular, a estar en nuestra tierra porque es nuestra tierra, la ley lo establece, la ley constitucional pero también la ley natural, aquí nacieron y nadie tiene el derecho ni la potestad de negarle el acceso a su terruño a las personas aunque anden inmigrando porque la migración no es porque la gente quiere, sino por las terribles condiciones en que vivimos los nicaragüenses producto de unas históricas políticas de exclusión, de empobrecimiento y de enajenación. Noticias 12, Darne Tellez.